Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Para que tu santo pueda seguir trabajando e impactando nuestros corazones. El devocional para el día de hoy se titula, Conozcamos a John Neveen Andrews. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, segunda de Timoteo 2.15. John Neveen Andrews fue el erudito más destacado de la joven iglesia adventista del séptimo día. Más que ninguna otra persona, sentía el peso de estudiar para mostrarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2.15. Nacido en 1829, Portland, Maine, de adulto Andrews, podía leer la Biblia en siete idiomas y afirmaba tener la capacidad de reproducir el Nuevo Testamento de memoria. La suya fue una vida de aprendizaje hasta su muerte, en 1883. Oportunamente, John Neveen Andrews, de 15 años, interpretó por sí mismo el mensaje del sábado, cuando poco después de su publicación, cayó en sus manos un folleto de 1845 de T.M. Preville sobre el séptimo día. Junto con varios otros adolescentes, pactó guardar el Día Especial de Dios antes de que sus padres se enteraran del sábado, cortando la leña y terminando las tareas culinarias el viernes, para ya no quebrantar más el sábado. Recién más tarde, sus padres se unieron a su nueva fe. Andrews conoció a los White en 1849, cuando una pareja rescató del fanatismo a algunos adultos de su familia y de la comunidad. En ese momento, al ver el grado de distracción que causaron las enseñanzas de ellos, exclamó, ¡Cambiaría mil errores por una verdad! En 1850, John comenzó a viajar como pastor sabatario por Nueva Inglaterra, pero en cinco años estaba totalmente postrado, debido al estudio intenso y a un fuerte programa como escritor y conferenciante público. Después de perder la voz y de arruinarse la vista, fue a Waukong, Yohua, a trabajar en la granja de sus padres, mientras recuperaba la salud, pero aún en esa condición no pudo permanecer alejado de los libros. Para 1861, había publicado su monumental History of the Sabbath and First Day of the Week, historia del sábado y del primer día de la semana. En 1867, llegó a ser el tercer presidente de la asociación general y en 1869, dedicó un corto periodo a ser editor de la Review and Herald. Luego, en 1874, Andrews fue enviado a Europa como el primer misionero oficial al extranjero de nuestra iglesia. En ese entonces, Elena de White escribió que habían enviado al hombre más capaz de todas nuestras filas. No hay límites en cómo Dios puede utilizar a las personas que dedican su vida a Él y al estudio de su palabra. Ayúdame, oh Señor, a llegar a ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse cuando se trata de tu Sagrada Escritura. Que Dios les bendiga y nos escuchamos hasta mañana. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!